El comisariado ejidal de San Miguel Chimalapa, José Medel Jiménez Cruz, fue asesinado esta madrugada en una emboscada registrada en inmediaciones de esa localidad, ubicada al oriente del Istmo de Tehuantepec. En el ataque otras tres personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego, por lo que fueron ingresadas a un hospital de Juchitán de Zaragoza, donde las reportan graves, informaron corporaciones policíacas. Según los primeros reportes, el comisariado junto con el grupo de tres personas, entre ellas una mujer, se dirigían a la ciudad de Oaxaca donde habrían de desahogar trámites administrativos y gestiones, propias del cargo. Jiménez Cruz fue electo presidente del Comisario de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa el 13 de marzo de 2016 y culminaría el año próximo. En el trienio 2011-2013 fue también administrador municipal de San Miguel Chimalapas. La zona de la selva indígena Zoque, Chimalapa es una de las reservas forestal más importes del país, por años, los comuneros han defendido el territorio de la invasión de ejidatarios y terratenientes chiapanecos.